Ahora vamos de inmediato al Teatro Bolívar y se encuentra listo nuestro compañero Juan Pablo Palma. Adelante, Juanpi. Regresamos al Teatro Bolívar, donde a esta hora se desarrolla un segundo encuentro por parte del Comando de Campaña Venezuela Toda a propósito de este histórico referéndum consultivo en el día de hoy en defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Jorge Rodríguez, Belsi Rodríguez, Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez, Pedro Infante y Génesis Gervet, parte del equipo del Comando de Campaña. De inmediato escuchamos al Coordinador Nacional del Comando de Campaña, Jorge Rodríguez. Muy buenas noches a los medios de comunicación públicos y privados, a quienes quiero especialmente agradecerle la fabulosa cobertura que hicieran el día de hoy de este evento histórico que ya queda plasmado en las páginas de la historia de Venezuela, este referendo consultivo. Y antes de hacerles algunos comentarios acerca de la esplendorosa participación del pueblo de Venezuela en la construcción de su propio destino, es un evento de una profunda hermosura, es un evento de una grandeza sin igual que por primera vez en la historia de nuestra República un país decide preguntarle a su pueblo, a los hombres y mujeres que por millones se distribuyeron hoy en los centros de votación, preguntarle sobre el destino de la Guayana Esequiba, sobre la defensa de nuestra Guayana Esequiba, y la respuesta ha sido conmovedora por lo fantástica, por lo inmensa, por lo pacífica, por lo llena de vida. Y como un homenaje a ese pueblo que hoy todavía está votando porque extendieron el lapso de votación, puesto que hay centenas y centenas de centros de votación donde todavía hay una algarabía, una multitud que no se quiere regresar a su casa hasta que no emita su opinión en este referendo histórico, como un homenaje a ese pueblo, queremos mostrarles algo. En el fragor de la campaña electoral en la que participamos todas y todos, los cultores, los empresarios, los trabajadores, las trabajadoras, los pescadores, los maestros, los estudiantes, las personas de la tercera edad, las comunidades LGTBQ+, todas y todos, como una sola voz, como un solo hombre, como una sola mujer, como un homenaje a ese pueblo que hoy le ha dado una lección al mundo entero en la participación del referendo consultivo. En el fragor de esa campaña dijimos que la actitud de estos esclavos del ExxonMobil que fungen de presidente y de gobierno de la República Cooperativa de Guyana, sus provocaciones serían oportunamente respondidas, oportunamente atendidas y oportunamente cobradas. Hace unos días, el día 23 de septiembre, perdón, el día 23 de noviembre, en un alarde de agresividad, en un intento de sacarnos de nuestro eje para caer en la diatriba estéril, como lo mencionó hoy el presidente Maduro, ese señor se dirigió a la sierra de Paracaima, en el territorio que es de Venezuela, porque es parte de la Guayana Esequiba, por historia, por tradición, por ley. Y allí, haciendo un show, hizo una bandera de Guyana y respetando incluso la bandera de Guyana, porque después que hizo ese show de Izarla, la cambió por una bandera pequeñita, y la dejó Izarla ahí, y se fue. Pues bien, yo quiero que vean este video, que solamente podremos titularlo como Gloria al Bravo Pueblo. Rueda video. Submiginarios de esta tierra, manifestamos hoy que ese quivo es de nosotros. El 3 de diciembre, marca un poquito muy histórico, la tierra es indivisible, por eso que ese quivo es de nosotros a partir de hoy y para siempre. Gracias. 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 maravillosa expresión de la posibilidad y el inmenso potencial que tenemos si nos unimos, si frente a los hechos trascendentes de nuestra vida pública, trabajamos unidos de la mano para conseguir nuestros objetivos. Agradecemos a cada mujer, a cada hombre, a cada abuelo, a cada abuela que estuvo en los centros de votación independientemente de cómo pensara, independientemente de cuál fue su motivación para acudir a las mesas de votación. Hoy, todas ustedes y todos ustedes emergen como victoriosos, como heroínas y héroes de esta patria y nosotros les rendimos homenaje y les agradecemos. Les queremos agradecer a los miles de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que aún están en este momento atendiendo a las miles y los miles de votantes que están en este instante en los centros de votación e insistimos, hay una prórroga de votación desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche y mientras haya votantes se deben mantener estos centros abiertos después de las ocho de la noche si fuera necesario. Hemos visto imágenes enternecedoras como en la Cilza, como en Petare, La Guaira, Barinas, Zulia, donde todavía está la gente en cola para acudir a los centros de votación. A ellos les decimos manténganse allí, el Consejo Nacional Electoral les proporciona todas las facilidades para que ustedes puedan sufragar su voto. Agradecemos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, a los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral que hoy han tenido una actuación sobresaliente en el despliegue de un sistema de votación, de un verdadero sistema de votación. Así se hacen las elecciones, con centros de votación, con máquinas que son infalibles, con un esquema donde la gente sepa dónde vota, donde haya un cuaderno de votación y la gente pueda firmar y colocar su huella, que garantice el principio de un elector, un voto, como ocurrió el día de hoy en la realización de referenda. Eso sí es un sistema electoral. Y cuando el Consejo Nacional Electoral emite el resultado, pues todos, todos los venezolanos y todas las venezolanas estaremos felices de celebrar un resultado que hoy hace más fuerte a toda la patria venezolana. Felicitamos a los miles de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que se han desplegado todos estos días y que hoy están atendiendo a las votantes y a los votantes. Felicitamos y les damos las gracias muy especialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que a través del Plan República ha sido el sostén logístico y de seguridad de las 28 mil mesas de votación y de los millones y millones de venezolanas y venezolanos que hoy acudieron a votar en el referendo consultivo. Y muy especialmente queremos darle las gracias a los dos grandes actores de este referendo consultivo del día de hoy. En primer lugar a todas y todos los movimientos sociales, culturales, económicos, políticos, los partidos políticos de oposición, los partidos políticos del gran polo patriótico que hoy dieron una inmensa demostración de participación, los sectores que independientemente de que estemos en aceras diferentes de la lucha política se incorporaron al proceso de el referendo consultivo y creemos que merecen el aplauso de toda la ciudadanía de Venezuela. Y en segundo lugar, dar las gracias al gran protagonista, dar las gracias a la voz de Dios, a la voz que hoy se expresó de manera multitudinaria, de manera firme, de manera y con una mirada apuntada hacia el futuro. Queremos dar las gracias al pueblo de Venezuela. Gracias, pueblo de bien. Gracias, pueblo de Venezuela. Gracias por haber dado esa inmensa demostración que nos hace más fuerte y que nos permitirá avanzar en esta lucha histórica por la conquista de nuestro derecho sagrado a mantener la integridad de todo el territorio de la república bolivariana de Venezuela, incluida la octava estrella de nuestra bandera, que representa a toda la Guayana, incluidos los 159 mil kilómetros cuadrados de la Guayana exequiva. Muchas gracias, querido pueblo de Venezuela. Hemos escuchado al coordinador nacional del comando de campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, en esta declaración a los distintos medios de comunicación en principio, agradeciendo al bravo pueblo venezolano por esta demostración histórica, cuyo resultado hace más fuerte a la patria de Simón Bolívar. En segundo lugar, además, agradeció al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el despliegue y por el trabajo realizado hasta ahora, que aún se mantiene porque sigue votando el pueblo venezolano, se extiende esta jornada electoral hasta las 8 de la noche o hasta que se mantengan los electores en los distintos, los 15 mil centros de votación que se mantienen registrados en el país. Además, mostraron un hermoso video donde nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas, pues, izaron la bandera tricolor con las 8 estrellas en el Aguayana exequiva. Esos 159 mil 542 kilómetros que históricamente y jurídicamente pertenecen al pueblo venezolano. En fin, es una jornada histórica que cada día hace más fuerte en esta conquista que se mantiene, en esta lucha histórica por este territorio al oeste del río exequivo. Es la información que se genera a esta hora en el Teatro Bolívar. Nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante.